La posibilidad de saludar a Sandra Clerici en esta mañana, lo que ha dejado la elección primaria, las PASO 2021 a concejal, su victoria de anoche en una elección pareja muy cerrada, contando voto a voto. Bueno Sandra, buen día, felicitaciones y ya un poco más tranquila después de pasar la adrenalina de lo que fue la elección, preguntarte el primer análisis que haces de este apoyo de los parejenses. Buen día. Buen día Cristian, ¿qué tal? Bueno, contento, te imaginarás, contentos todos en el local del Partido Socialista, que todo nos cuesta tanto y lo hacemos con tanto esfuerzo y con tanto cariño y pasión, estamos muy felices. Sí, tal vez no pueda ser muy objetiva, vamos a ser realistas, uno no puede ser muy objetivo, simplemente disfruta de la alegría y del reconocimiento de la gente que... Mi primera lectura es decirte que creo que los vecinos vieron que nosotros hacemos un esfuerzo por presentar propuestas nuevas, por propuestas innovadoras, que tal vez todavía el Ejecutivo, o porque es nuestro, ¿no es cierto?, porque es oposición y no los quiere aprobar, o porque no termina de interpretar que hay cosas que hay que renovar, que hay pensamientos que hay que cambiar, que hay que incluir a la gente cuando se toma una decisión, hay que escuchar a la gente, a los que opinan, a los que opinan distinto, hay que escucharlos, porque todos tienen un criterio que vale la pena tomar, ¿no es cierto?, y bueno, en esto a lo mejor nuestras propuestas, que a veces parecen a lo mejor medio raras, porque aún en las parejas no se han puesto en práctica, como pudo haber sido el Instituto Municipal de la Vivienda, el Banco de la Vivienda, el Banco de Materiales, creo que la gente percibe que nosotros ofrecemos una propuesta, digamos, no digo de avanzada, pero sí, innovadora, innovadora, y creo que eso necesitan las parejas para seguir avanzando en lo que es las parejas, que de por sí es un motor, porque vamos a ser realistas, también el mérito de los parejenses lo tienen los parejenses, las parejas es un polo productivo por la energía y por la capacidad que tienen trabajadores, empresarios, comerciantes, y bueno, eso, ¿no?, que nosotros tenemos que estar a la altura del parejense, a la altura de los parejenses, pero con mucha dedicación y con mucho estudio de los temas. ¿Esperabas una elección tan pareja y que haya cuatro fuerzas superando los mil votos? Y creo que fue sorprendente todo, Cristian, creo que para todos, ¿no?, los números nos sorprendieron. Bueno, nosotros por supuesto querríamos sostener la banca de David, al día de hoy tener tres bancas en el Consejo para el Socialismo es algo muy bueno y muy alentador, pero también hay que hacer otra lectura, si la gente hoy propone una tercera fuerza como alternativa, bueno, habrá que entender y escuchar cuáles son las razones, ¿no? Ustedes van por el segundo objetivo, digamos, en noviembre buscan aumentar la cantidad de votos buscando esa renovación de banca de David Medina. Sí, la realidad es que esta campaña, todos sabemos, fue difícil, fue un año muy duro, muy duro, con muchas pérdidas de seres muy queridos, que anímicamente a todos nos tiró para atrás y nos costó a lo mejor poder salir a visitar al vecino, tocar timbre, también por razones de pandemia, porque nos teníamos que cuidar y bueno, entonces, bueno, si Dios quiere, ya la próxima etapa será de ir a poder charlar un poco más, a encontrar a ese vecino que no fue a votar para que confíe nuevamente en el socialismo, que como te digo, tenemos mucho para dar, muchos jóvenes, muchas chicas y chicos jóvenes que se suman a pesar de las derrotas y de las pérdidas que tuvimos en el socialismo, hay una sangre nueva que tracciona, que empuja y que nos dice, sigamos, sigamos trabajando, que lo hacemos de la mejor manera. ¿Qué te dejó la elección de ayer? Fue con tranquilidad en las parejas, pero la pandemia trajo algunas cuestiones de complejidad, algunos horarios picos, de gente afuera esperando. Sí, nos acompañó el tiempo, en ese sentido fue bueno, porque esta gente que esperaba, a lo mejor no padeció el frío que tuvimos los días anteriores, pero a veces un poco el sol. Hubo, por lo que escuché, algunos inconvenientes porque no se dejó pasar a la gente adulta, a votar, digamos, a darle prioridad. Mamás con bebés UPA también faltó, digamos, a darles la prioridad también a esas personas que tendrían que haber votado primero, bueno, un poquito de desacomodo ahí. Pero, dentro de todo, creo que bien por los cambios que se tuvieron que implementar, digamos, sí, a último momento, en el sentido de que era todo nuevo para poder mantener los protocolos. ¿Y a qué atribuís uno de los porcentajes más bajos en las parejas de votantes que asistieron? El estar apenas superando el 65%. Sí, siempre las paso, es una elección que la gente dice, bueno, total no define tanto. Y yo creo que el miedo al contagio, ¿no es cierto? El miedo al contagio estuvo, por más que, digamos, sabemos que todos nos cuidamos, pero hay que votar en un lugar cerrado. Todavía hay mucho miedo a la pandemia. Aunque estemos pasando por un momento más suave, más tranquilo, todavía está el temor. Las vacunas no están todas completadas. Entonces, hay muchas cosas que la gente, a lo mejor, decidió quedarse y decir, bueno, vamos a ver qué pasa en noviembre y definimos en noviembre. En tu persona tuviste una elección histórica hace cuatro años que superaste los 4.000 votos. Impresionante para la historia del socialismo. Queda esa foto con esa elección histórica. O sea, cambiaron los tiempos, es muy difícil llegar a esos números. Creo que es un voto más repartido, ¿no? Y yo te vuelvo a decir más allá que, lógicamente, nosotros nos gustaría poder mantener a David, a David Medina, que es nuestro gran propósito también, mirando los números hoy. Pero también hay que entender a la sociedad que elige otras opciones y que hoy fortalece a alguien joven que decide involucrarse en política. Y bueno, también veámosle ese lado positivo. Y trabajemos, por supuesto, para nosotros, para poder, como te digo, mantener la banca de David y reforzarlo y fortalecerlo a él que ha trabajado tanto todos estos años. Una última tiene que ver con los candidatos nacionales del socialismo. Terminan con una elección donde ganan la interna, pero quedaron un poco lejos de las dos primeras fuerzas. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, vos sabés bien, Cristian, que tuvimos una pérdida enorme, como fue la de Miguel Lifchick. Que eso pesó. Que pesó, que era una figura súper instalada, un candidatazo. Lamentablemente, la pandemia se lo llevó, como a tantas otras personas queridas, ¿no? Pero digo, en el caso de él, es una pérdida que pensamos que iba a ser irreparable. Sin embargo, Clara García, junto a Mónica Fein, salieron a traccionar fuerte y a trabajar y a poner todo sobre la mesa, como las grandes mujeres fuertes que son. Y bueno, esperamos que los resultados sean también positivos a nivel nacional. Y la última, porque la gente se renueva, te la repito, a la noche te preguntaba algo. Vivís una situación particular. Las parejas te ha dado su apoyo para el Consejo en una nueva oportunidad y a lo mejor en la Intendencia, en las elecciones que fuiste, no tuviste el mismo apoyo. Son elecciones distintas. ¿Cómo lo sentís a eso? No sé qué responderte, Cristian. Bueno, la verdad es que yo, de todas maneras, lo tomo... Soy una agradecida. Una agradecida de la vida, una agradecida de los vecinos de las parejas, de los parejenses. Quiero mucho mi ciudad. Siempre la viví a las parejas y nunca pensé en irme a otro lado. Cuando alguna vez dijeron eso, bueno, me dolió, pero soy una parejense y una santafesina y una argentina. Desde acá no me voy a ir nunca. Y para lo que la gente decida que yo tengo que estar, ahí estaré. De eso se trata. No hay que pensar más ni de otra manera. Para lo que la gente me eligen, ahí voy a estar. ¡Gracias!